Bueno, pues el tercer punto es feminismo, entonces queríamos proponerle a Carmen que nos hiciera una pequeña introducción sobre el trabajo que se ha hecho en estos meses, sobre todo sobre el tema de los Women in Black, la convocatoria del 7N y lo que se te ocurre a Carmen. Bueno, pues el tercer punto es que no hemos hecho nada. Sobre por qué no lo están haciendo, yo tengo mi propia opinión al respecto, pero creo que es una visión que debe hacer todo eco y sobre todo lo que hay que hacer es romper un poco los moldes de masculinidad que existen en este partido y que fundamentalmente está dirigido por hombres. Es verdad que a nivel federal tenemos una mujer como contraloces, pero bueno, sabemos dónde está más la fuerza. Entonces yo, no vale estar diciendo, las mujeres se presentan y cuando yo entro a cuatro años espero que no vuelva a pasar y no quiero ofender a nadie lo que ha pasado en DASTES o lo que pasó cuando Primavera Europea, que no hubo listas temalleras. Pero esto no es que se animen las mujeres, esto es que todas y todos tenemos que trabajar durante estos cuatro años que encima ya que nos quedan para que haya más mujeres, para que se enterren en lo que es el partido y de no pasar a nadie. ¿Qué hemos hecho en el paso? ¿Puede llevar el feminismo a un ayuntamiento? Bueno, pues yo por supuesto voy a decir que sí y además estamos trabajando muchísimo, hay que afinar mucho, hay que poner mucho la lupa. Pero para nosotros el feminismo, como Dalberdi, está siendo una forma de posicionarnos y de marcar nuestro terreno en el ayuntamiento. El feminismo y el ecologismo. Yo no me canso de decir que nosotros somos una formación, en el caso de Dalberdi, que se nutre de una gran cantidad de ecologistas y que más que nosotras no sabe nadie en el ayuntamiento, y lo siento mucho por Bindu, y que el feminismo, desde luego, ha agarrado lo mismo. Nadie nos habla. Por tanto, ponemos la lupa a todo. Hemos hecho, creo que, cosas interesantes desde el principio, donde pusimos un plan en el ayuntamiento, hemos denunciado el plan de empleo porque reservamos un 40%, no sabemos por qué, un 40%, si lo ocurriría la alcalde, o a los 7, que de los 7 que mandan el Real Negro, una es una mujer y seis son hombres, diciendo que vamos a reservar un 40% de los empleos para cuota de mujeres, cuando el 50% de las casas entradas en milagros son mujeres. Denunciamos esto, denunciamos cómo se publicitan los talleres que se ponen en marcha, supuestamente, para la mujer, los cursos de fontanería, de cuidados en el hogar, de cómo cocinar, eso también lo hemos denunciado, y luego nuestra intención, bueno, está siendo así, es presentar siempre una emoción mínimo por mes, en cada plena, una emoción feminista, y una emoción mínimo, por supuesto, verde. Y tengo que decir que esto tampoco es fácil, porque dentro de un grupo en el que lo verde parece como la ecología, como el de pájaros y flores, bueno, pues hay otros partidos que no lo ven tan claro, pero bueno, yo lo que veo, como soy una de ellas, pues evidentemente lo estamos llevando a cabo. En cuanto al feminismo, hemos exigido que se cumpla la paridad en todos los consejos de administración en las asesas municipales, el primero que fui había 18 hombres y 3 mujeres, y os puedo decir que me impactó hasta, porque hacía tanto tiempo que no veía, entrar con una por patatas corbatas, que es que no pude más que denunciarlo, y el alcalde dijo que no era una cosa fácil. Bueno, pues no es una cosa fácil, nosotros lo presentamos como emoción y nos la tumbaron, nos dijeron que bueno, que sí, que se va a intentar, pero que claro, lo que se dice siempre, que es que hay mujeres, no hay mujeres suficientes para el tema. Pero vamos a seguir dando la caca, quiero decir, lo hemos presentado una vez, lo daremos la vez, lo presentaremos otra. Para este pleno, vamos a presentar, hemos presentado una propuesta que además vino de la red, sobre exigir que haya un protocolo de responsabilidades sexistas, no solamente en fiestas, sino que sea todos los días del año. Ayer me llamó la concejana, me dijo que quería que trabajásemos juntas en esta propuesta, me dijo, ¿por qué no haces tú la enmienda que va a presentar el gobierno? Le dije, no tengo ningún problema, lo hago yo, se la he mandado, me ha dicho que me parece que ha rebajado muchísimo nuestra propia emoción para que salga adelante, y me ha dicho que vamos a estar el lunes a las 9 para poder llegar a un acuerdo. Bueno, no sé cómo os hablar, mi, nuestra intención es que Vivao sea una ciudad libre de violencia contra las mujeres, pero la verdad es que aunque se les llene la boca cuando haya una lesión, y sobre todo un asesinato, diciendo que hay que hacer algo contra esta lacra, las últimas palabras del alcalde, cuando me decía una entrevista, con la última asesinada, con la vida de Vivao fue, es que ya no sabemos qué hacer, pero luego cuando la oposición o una coalición como la nuestra, o una candidatura como la nuestra, pone cosas netamente feministas, netamente que pueden ir hasta el fondo de la cuestión, bueno, pues no lo ven tan claro, y sobre todo porque además supondría poner el presupuesto en un sitio y quitarlo de otro, ¿no? Que, bueno, se nos ocurre corregirlo del dinero que se da para la plaza de todos, pues estaría muy bien y se dedica así. Pero bueno, lo negociaremos, pero creo que si nos estamos posicionando con esto, y yo desde luego lo que nosotros somos es muy, muy nerviosos y no pasamos duda. Yo el otro día le dije al concejal en una discusión, lo tuvimos en una comparecencia, le dijo, con esta condescendencia que suelen tener los hombres, de, Carmen, no te pongas nerviosa. Y le hice desgracificar por parte de la prensa, le dije que la verdad que tú es machista, o sea, son mujeres que pueden parecer muy duras, lo que va a pasar en nuestro posicionamiento y que nos estamos convirtiendo en referentes, yo creo, dentro del ambiente. No digo que no hay más feministas, desde luego en Bildu las hay, en el PP no, hay mujeres que están en la favor de la igualdad, pero no hay feminismo, y en el PNV hay dos mujeres que son feministas, las demás simplemente hablan del tema de la mujer como cosa de chicas. Creo que estamos, como estamos muy enfocadas en el tema, bueno, pues todo lo que está al rededor, no es un minimplar, cualquier concentración, pues desde luego nosotros estamos y alemamos de todo lo que nos daña. Por tanto, no es que yo quiera ser excelente, pero creo que puedo aportar mucho, puedo ayudar mucho, pero sí que hay que tener todos los días puestas las gafas moradas, porque se nos se te pasan muchísimas cosas. Gracias, Carmen. Solo un punto para deciros que en la semana que viene el Parlamento Europeo vamos a tener una discusión, un debate sobre la reforma electoral para las elecciones europeas, y los verdes europeos hemos puesto una enmienda que hemos ganado por el momento, vamos a ver si se mantiene esta actividad en el plenario, sobre la igualdad de género, la paridad, sobre todo en las listas. O sea, que el género europeo ya no puede existir, porque nosotros mismos lo hemos tumbado. Muy bien. Pero... Esa es la actitud que diríamos. Eso es la buena noticia, pero luego de ver las noticias se lo darán de forma electoral, porque además quieren poner un umbral, quieren poner un umbral para que, por ejemplo, en España, haya un 3% por lo menos para tener una persona electoral. Entonces, nosotros no estaríamos ahora mismo en el Parlamento Europeo. Entonces, no sabemos si vamos a votar a favor o contra de esta reforma. Pero que sepas por lo menos que todo va junto, es un paquete. Entonces, nos quedan dos temas, que eran derechos de los animales y cristalidad de los que... Miquel. ¿Eh? Miquel lo ha dicho, el mismo que ha hecho. Miquel es verdad que tiene que hablar así por lo que hace gano. El tema más relevante, el tema del frontón y demás. Primer y único frontón del mundo, con hombre y mujer. Haciendo un poco de investigaciones y demás, se descubrió que en los años 1927 a 1950 aproximadamente, pues resulta que había mujeres graquetistas. En el año 1943, de unas 1.500 o 1.400 pelotaris profesionales, más de la mitad, de decir, 43% de euros, es decir, 143 mujeres, eran mujeres. O sea, había más mujeres que hombres en el mundo del mundo. Entonces, bueno, esta semana ha habido exposición. Acaba el viernes que viene, esta vez a tiempo de verla todavía, ¿no? Hay una exposición al aspecto, hay una charla muy interesante, con la única mujer viva de Rentería, que es el nombre de la cual se puso al frontón, y la actual campeona del mundo del frontón. Cuatro años consecutivos. Y entonces, bueno, es una exposición espectacular. He traído aquí un poco de información, he traído dos fotos de Agustina. He traído también folletos y movidas, que los he dejado ahí en la mesa para poder recoger. He traído cartel. No sé cómo andamos de tiempo, porque he traído también postales que repartimos. También hay para coger allí, ¿vale? He traído, pues, de la Escuela de Empoderamiento de Mujeres, de una exposición que se hizo de una artista que ha hecho, hace unos cómics de la temática en cuestión, ¿no? Marica Villa, y se hizo una exposición, y con charlas y demás, pues también he traído. Y, bueno, con más charlas mujeres y demás, ¿no? Que ya lo he dicho antes. Vale, Miquel, ya. Y eso, ya me quedo sin tiempo. Venga, ya. No, más allá, Oscar, que vamos sobre... Oscar nos va a contar cómo se trabajó para lograr la declaración de Gasteiz, de espectáculos con animales. Bueno, pues, ha hecho la introducción, un poco flo, que fue, o ha sido, en lo poco que llevamos, uno de los grandes triunfos que hemos conseguido en Victoria Gasteiz. Creo que, en ese sentido, hemos conseguido captar ese sentimiento de las personas que están en lucha de la defensa de los derechos de los animales. Tenemos un trabajo, es cierto, hecho con anterioridad, en los últimos años, en Victoria Gasteiz, bueno, en todo Álava, y eso nos permitió que, nada más entrar en el ayuntamiento, como era también un periodo de verano, nos poníamos en contacto con todas las organizaciones. Sacamos una ponción presentada por las pocas organizaciones de la defensa de los animales, 14 en total, más liderado por Irabasía, aunque invitamos, justamente, a Bill Lujas, Maramén, que es la marca de Podemos, porque también compartían el mismo pensamiento. Gracias, señor presidente. Y también, contra la fecha, que es el cumbre del marroto animal. Como se generó mucho ruido, como las expectativas eran muy altas, lo que preparamos fue, en el pleno de septiembre, una moción para confirmar o asentar este aspecto. Lo hicimos muy arriesgado, estemos hablando de unas jornadas animalistas, de una elección alavesa, y estemos hablando con gente de la tortura de la escultura, una organización de esta eco a nivel estatal. Y, bueno, pues nos presentaron la idea que tuvieron en Donosti y la gente de Bildu, de no utilizar los espacios públicos para eventos de un trato animal, que a nivel local, lo que no podemos posicionarnos, que igual esto puede venir bien, si no lo sabéis, no puede haber un no a hacer estadounidenses, porque esto depende competencialmente de otro, o sea, que sea a nivel autonómico, o sea, que todavía no tenemos todavía, no tenemos ahí alguna representante. Y, por lo tanto, pues nos la jugamos y dijimos que, bueno, pues que no se podían autorizar, dijimos eso que iba a crear Astillas, ¿no?, dentro del pleno. Y en una jugada maestra un poco inconsciente de mi parte, faltaba un representante del PP, PNV y PSOE se abstuvieron, Podemos y Bildu la apoyaron, y la votación final fue nueve a ocho. Entonces, porque una persona, pues fue al baño o tenía una opinión, que esta es la anécdota, esa es la moción, y fue una apuesta alejada, porque teniendo un barco, lo que te decía Carmen, de que te quitaran a meter enmiendas, yo me planté, dije, o todo o nada, y salió todo, y ahora lo que quiera, lógicamente, al ser una moción no vinculante, pues pelear en nuestro asojo de defensa de los animales para que se ponga. Pero ha sido una gran victoria, sobre todo a nivel de imagen, que victoria va a ser, por fin, que es el final del evento animal, y invito a que al resto, pues, siga vinculado también. Lo mismo, desde una plataforma, donde nos tiran contra los espectáculos taurinos, ellos incluso tenían todo el texto puesto, y nuestro compromiso, tanto desde Irán así como de Bildu, era, vamos a coger el texto y no vamos a tocarlo con respeto, o sea, aquí trasladamos y utilizamos nuestro poder institucional para apoyar eso. Ha sido muy emocionante porque a Maya y yo nos habíamos hecho camisetas ex, no, con cuernas, con cora y baterías, con sangre y todo, fue bastante visual, vinieron un montón de gente de esa plataforma, todos vestidos de rojo en la asistencia, hubo abucheos y tal, cuando hubo intervenciones del PSOE, del PNV, pero no se consiguió realizar, porque, bueno, no tenían mayoría, y se escondieron detrás del pseudo-argumento ya, pero entonces si hablamos de maltrato animal, psicológico, entonces no podríamos hacer carreras de hípicas y, bueno, excusas. Pero seguimos trabajando el tema, hemos ido seguiendo, indagando sobre el precio, los precios públicos de alquiler de IUMBE. Por ejemplo, actualmente, en Semana Grande, si quiero hacer un espectáculo de skate, me cuesta 10.000 euros más que hacer corridas. Entonces, ahora en el Pleno vamos a llevar una iniciativa para corregir esto, para que, por lo menos, no haya ninguna ventaja económica y también vamos a hacer otra iniciativa diciendo que el Ayuntamiento pide al Gobierno Vasco que cambie la ley que dice que sí, sí, contra el maltrato animal, excepto para los espectáculos de taurinos, para que quiten el efecto, y también modificar a nivel de ayuntamiento la ordenanza que dice más o menos lo mismo, que dice que no hay maltrato animal admitido, excepto los espectáculos de taurinos, excepto quitar esa mesa. Bueno, pues nos quedan cuatro minutos, el último punto que es fiscalidad verde, pues no sé si queréis comentar alguna medida que hayáis propuesto en algún ayuntamiento que haya sido así. Yo lo que voy a decir, creo que resumir un poco de todos los sitios, porque es un tema que hemos compartido muchísimo, básicamente, así es que me van ocurriendo, es fomentar la rehabilitación energética de viviendas a través de bonificaciones en el IBI y en el ICIO, es desarrollar actividades con sello verde y ambientalmente responsables en las licencias de actividad y en otras, en el ICIO también, fomentar tener vehículos híbridos o eléctricos a través del puesto de vehículos, de circulación, también en Vitoria salió el otro día, modificar la instalación de puntos de recarga eléctrico en garajes en viviendas, que es que no me he traído esto, que se me queda más, por ahí. El ICIO, el ACS, las instalaciones solares para... Sí, es que en Vitoria está puesto eso, eso es. Bueno, en fin, la instalación sola en vivienda, que en Vitoria ya lo llevo ahí, por supuesto, esto. Y luego, aparte, no sé, como está el bloque de fiscalidad progresiva y social, que va una parte, y luego otras medidas disueltas, como recargar madura por reincidencia, a evitar que los ricos en la JETA, etcétera, etcétera, etcétera. En Fiscalía, sobre todo, es eso, actividad con un sello verde o responsabilidad ambiental, fomentar la reivindicación energética de edificios y penalizar la construcción de una vivienda. Ah, luego hemos bonificado en la reducción energética, como produjeron José Reyes en Bilbo, subir los niveles energéticos entre CAB y DEBA, en la etiqueta de CAB y DEBA. Hay que decir una cosa ahí rápida, ¿puedo? 20 segundos y cada no enciada con otros 20. Bueno, a nosotros lo que nos ha pasado allá, y la semilla sobre fiscalidad que introducimos, pues la de IBI y el IBI nos las pudimos llevar a cabo porque están reguladas por normativa oral. O sea, los límites que nosotros queremos meter eran más exigentes que lo que refugía la misma febrada. Entonces, lo que sí que hable con hoy, en su día, y el Ayuntamiento creo que tiene que ser trasladada a la licitación que se modificase esa norma, y lo que sí que hablamos también, que a mí me dijo el secretario que a nivel de diputación es lo mejor hacerlo a través de los punteros. Y bueno, lo que pasa es que ahí no tenemos la necesidad, en el escenario de Podemos. Entonces, lo que ya se ha estado en contacto con Podemos, con el BILDU también y con el PSOE también, ¿no? Podemos no, pero el BILDU se ha mostrado abierto a la idea. Entonces, lo más posible es que se nos ha ocurrido, bueno, en diputación hacerlo así, con punteros de imputación, pero sí que estaría bien hacer una petición conjunta de todos los municipios de representación para trasladar a la diputación desde los orientamientos. Claro que lo vamos a hacer. Eso y mucho más. Bueno, acabo. Os gustaría acabar diciendo que muchísimas gracias a todos. Os. Hasta que Ana se integre. Bueno, no, sí, porque creo que la red que tenemos montada así un poco precariamente, a mí por lo menos me está sirviendo mucho, me da muchas ideas. Creo que es terriblemente útil, que sé que no soy la más rápida colgando las cosas, porque no me da la vida. Bueno, cuando me lo pedís yo os lo mando. Sinceramente, seguir apostando porque sigamos profundizando en esto y comentaros una idea que sí me gustaría compartir con vosotras. De cada 8 de marzo, o sea, el pleno que vamos a hacer a finales de febrero, que será finales de febrero, nosotros vamos a presentar todas las mociones que se vayan a presentar van a tener que ver con una perspectiva feminista. Esto no quiere decir que por tocar no ver, lo que se quiera, lo social, pero todas van a tener que ver con eso un poco en honor al día 8 de marzo. Y quiero agradecer especialmente a mí que les hagan, porque ha sido una inspiración con el tema del frontón, me parece una maravillosísima moción que hay que estaría adelante. Nosotros en Bilbao, nosotras, en Bilbao vamos a aprender lo siguiente, solamente de 800 calles, 90 tienen nombre de mujer, se están haciendo, bueno, que se van a hacer Zorrozaurre, nuevas calles, vamos a aprender que cada construcción que se haga, puente, frontón, calle, que se haga, se pongan nombres de mujeres, nos lo van a tumbar, pero bueno, pues si no son todas, a ver si conseguimos que cada vez sea más. Creo que esto es un tema interesante. Y de cada 8 de marzo, pues a ver si podemos compartir ideas, pues porque sería muy interesante que lo diciéramos todas las mojeras. Gracias. Gracias.